Bueno, vamos ahora con la información de ciencia y tecnología, por supuesto redes e innovación. Empezamos con Facebook porque Mark Zuckerberg anunció un segundo gran cambio que esta red social implementará este año. La clasificación por nivel de confianza de los medios de comunicación que aparecen en nuestro feed de noticias a partir de esta semana. Esta clasificación se basará en encuestas que está llevando a cabo Facebook y los medios de comunicación que sean reafirmados como de amplia confianza notarán un incremento en el número de lectores, mientras que los peor calificados podrían tener una disminución significativa en el tráfico en su sitio web o en su perfil de Facebook. Por ahora las encuestas se están realizando en Estados Unidos y posteriormente se realizarán en otros países. Otro de los cambios es que la red social planea añadir más noticias de los medios locales a nuestro feed de Facebook. Así que bueno, ya van dos cambios sustanciales a partir de los propósitos de año nuevo de Mark Zuckerberg. El primero fue que vamos a ver más publicaciones de nuestros amigos y familiares en vez de de marcas o de medios. Y ahora pues una nueva clasificación de los medios por confiabilidad. Esto ya ha tenido consecuencias importantes para Facebook mismo porque sus acciones han caído de una forma bastante importante debido a que aquellas empresas que pagan publicidad en Facebook pues por supuesto no quieren dejar de aparecer en los feeds de todos los usuarios de esta red social, una de las más utilizadas del mundo. Esto parece pues no importarle a Mark Zuckerberg que está decidido a tratar de combatir de manera importante toda esta desinformación que se está causando a través de la red social. Y por otro lado, Twitter compartió el avance de su investigación sobre los esfuerzos de la propaganda de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016. Los nuevos hallazgos revelan que 677 mil 775 cuentas fueron expuestas a las publicaciones compartidas en la red y 13 mil 512 cuentas adicionales se suman a un total de 50 mil 258 bots vinculados con el gobierno ruso. La empresa notificará vía correo electrónico a todos los dueños de las cuentas que siguieron, dieron like o dieron retweet a las cuentas automatizadas en cuestión y que tienen que ver con el gobierno ruso. Los descubrimientos de Twitter sobre lo que ya se ha bautizado como el Russia Gates fueron presentados por primera vez, recordemos, en noviembre pasado a un comité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos ante el cual también comparecieron Facebook y Google sobre el papel que jugaron sus respectivas plataformas en la injerencia de Rusia para dar el triunfo electoral a Donald Trump o por lo menos lo que intentaron hacer estas cuentas ligadas al Kremlin. Sin duda se seguirá dando a conocer información al respecto. Recordemos que estas redes sociales, estas empresas han dicho que la influencia no es realmente representativa con respecto a la gran cantidad de usuarios y de cuentas que existen en las redes sociales. Sin embargo, sí hay una intención del gobierno ruso por influir en las elecciones de los Estados Unidos. Y vámonos ahora hasta Europa porque la Comisión Europea informó que las plataformas de redes sociales están cumpliendo con su promesa de retirar la circulación de contenidos de odio y de incitación a la violencia. Según la evaluación llevada a cabo por una ONG y por organismos públicos sobre la aplicación del Código de Conducta Voluntario al que se adhirieron Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft en mayo del 2016, indica que esas empresas han eliminado en promedio un 70% de los contenidos notificados. El resultado supera las expectativas de Bruselas que había pedido a las empresas del sector suspender al menos 50% de las publicaciones denunciadas como violentas o incitantes a la violencia. Sin embargo, la comisaria europea de justicia, Vera Yurova, dejó claro que los buenos resultados no suponen una carta blanca a los gigantes tecnológicos y que van a seguir vigilando la conducta. Así que, pues, como vemos, parece que las redes sociales están tratando de contribuir a frenar toda esta desinformación, las fake news y, pues, el fenómeno tan interesante que se está viviendo a través de las redes sociales. Esta es la información hoy, querido Omar. Muchísimas gracias.